listo chicos como están el día de hoy bienvenidos un día más a su canal de alexis zz vamos a ver si alguien aquí puso el helado que el color del helado vamos a recogerlo creo que era este si bueno me dieron oritos bueno el día de hoy vamos a hacer las pick barro el día de hoy termina la subasta de goenitz 2002 algunos de ustedes le tiraron a goenitz pues mucha suerte chicos espero que les vaya muy bien su subasta en este server como pueden ver el 20 ya está en 3000 puntos así que no mire por él lo necesitaría para feitz pero es que no tengo nada de fragmentos de power fragments entonces no me viene bien ahorita que tengo 124 son pocos entonces vamos a hacer las pick barro ok listo acabo de subir un vídeo también de la explicación de la granja espero que les ayude espero que les sirva de algo si alguno de ustedes lo ve pues saluditos que vamos a empezar con las pick barro chicos a ver qué tal me va a ver qué tal me va ayer las hice en directo algunos de ustedes estaban ahí estamos echando unas risas gracias chicos miren está una pick barro de puro aptitud 14 y 13 y se llevó a vanessa vanessa está horrible voy a llevar a haomaro y voy a llevar a esta es que el único daño bueno era esta entonces ya se la llevaron a ver qué tal supongo que me va a ganar a ver si se puede hacer algo todavía way me voy a llevar a orochi a yashiro y a una kuduro vale me equivoqué aquí voy a llevar a estos dos listo a ver si me deja el tanquecito no se lo va a llevar ok me voy a llevar a mai y me sirve más lucky vamos a ver qué tal nos van estas picks está un poco un poco antigua ésta vamos a poner a mai por acá arriba al look y ya aquí más pongo a la enfermera como poner al enfermero estos chicos como les ayudan sus picks a ustedes por ahí déjenme en los comentarios ok sacó esquina o mar o me viene bien pero ahorita se le cargó el rey a vanessa me va a destrozar a pobre a pobre maya allí no si le dio qué brutal brutal ok ok listo a ver qué haces la hubieras matado con vanessa hubiera dado un poquito más de reich pero bueno es lo que hay lo que vamos a poner a orochi yashiro de una vez para que nos dé un poquito de defensa a ver si le logro debilitar sus personajes está vamos a irnos así por ahora listo quiero que me ponga a shingo adelante a ver si me lo pone en el próximo round vamos a irnos así otra vez lástima de jamaro que no sacó skill y le volvimos a estunear ese a ese yamasaki pongo a shingo bueno me puso a benimaru yo quería que me pusiera a shingo para aplicar la chula a ver si puedo hacerle un poquito más de daño listo me sirve me viene bien esto vamos a pegarle acá que no se muera y vamos a darle un golpecito a benimaru ahí no puse mi cara voy a poner mi cara a ver yo no me gusta poner la cara porque estoy re feo entonces listo que me maten matame ese orochi yashiro por favor te lo pido te lo ruego te lo suplico van a decir unos que papuyo ese es un verdadero hombre no chicos tranquilos 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 madre de dios le bajaron rage justamente a este men este men lo quería me servía el pinche luki ok no luki adelante luki a la basura listo vamos a empezar con esta morrita de acá voy a darle un poquito de ataque a nakururo listo revientame a ese shingo no vamos a matar a esa vanesa porque es la más fastidiosa ahorita si muérete no venga apenas se la alcanzaste a matar vaya desperdicio vaya desperdicio vale entra mister karate en acción y un mister karate uy vamos a echarnos una bebida que no es alcohólica no es alcohólica chicos hoy es domingo pero no no me no tengo alcohol de hecho vale vale sobrevivimos sobrevivimos perfecto mi jaumaro está como nuevo esto vamos a matar voy a dejar ahí a atena 2002 listo vamos a matar estos dos que están aquí de una vez perfecto perfecto vamos a tratar de matarla con ah está como se llama nakururo perfecto para cargarle a rage listo listo ok ahora si puso a new mister karate uy que mala suerte que se fue con nakururo que tenía rage cargado perfecto perfecto vamos a poner ahora si a jaumaro que aguante un poquito y no está no está cargando skill vaya suertecita vaya suertecita que tengo no no cargues skill chingo listo vamos a poner ahora a este delante uy es que me lo van a matar me lo van a matar ahorita no y es que no cargan skill estos malparidos vaya suerte ya cargaron tres ultimate pero ahorita supongo que estos también tienen ultimate listo shingo tiene aguanta jamaru aguanta uy bueno se fue con saizyu perfecto ahí le va a bajar rage ok ok no men vamos a poner a tenita y a shingo me estás molestando me estás fastidiando vámonos a por ti de una vez perfecto ahora con nakururu después de darle un poquito de ataque y vamos a terminar a este a este men vamos a quitarle los efectos primero con a tenita y adiós uy no se murió adiós ahora sí oh viene viene mister con ultimate aguanta tenita aguanta no men bueno me quedan tres tiene esperanza tiene esperanza que tal se me va el internet no es cierto lo pillamos acá bien muerto este pelón este pelón de bracers no no se murió se murió en la quemadura perfecto 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 listos vamos a la siguiente estamos en diamante diamante a rango 1 me sirve ustedes en que en que nivel van van a ir en master 3 supongo estos son unos cracks unos capos ule miren que buena está el Oliver Geese y Terry pero prefiero a mi papu Terry Terry siempre es el papu me llevo estos dos aquí quien otro está está Vice Vice es de chocolate ya ok me voy a llevar oh se llevó este me llevaré a Meily como que me dejó a Vice como que me la dejaste me lástima por ti I'm sorry for you como dijera la nuca ok me llevaré estos dos eres un grandísimo estúpido lo siento es para darle un poquito de humor ya saben para que les den ganas de ver porque si no se me aburren también vamos a ir con una vez activar la pasiva de este me del misuchi siento ok necesito un gang y un tanque listo vamos a sacar a quien se llevó se llevó a Geese por lo visto me voy a poner a Terry a ver si no me lo estunean casi siempre me pasa eso hi everyone mira lo que dicen se ponen algunas tarjetitas a veces ok no me lo silenciaron perfecto me viene bien me voy a poner este acá adelante y ahora si Kiss me lo puso acá atrás este me estaba medio 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 noob para las como se llama para las pigs que opinan ustedes miren ese niño es mongolito uy mira paralizado y aparte silenciado no pobre men pobre 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 ese silencio es por dos turnos ok listo lo voy a dejar otra vez ahí ya me cargó a todos modos rage como se llama Misuchi no importa que me lo maten lista ahora si le vamos a pegar a esa cula vamos cula adiós ay que hija de la madre me lo resistió eh mche cula mira otra vez no jodas brutal resiste eso adiós bueno casi me lo volvió a resistir pero murió bueno no sé y se quitó el el silence men pensé que era por dos turnos pero no ok doki ahora sí me voy a llevar a estos dos acá y a Misuchi atrás de Benimaru perfecto vamos a matar a este men de todos modos le va a cargar doble ulti perfecto donde está otra vez y otro últimas ah no 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 bueno casi vamos Terry terminada uy si la mató perfecto eres un capo Terry eres un masterman el día el día de hoy no haré directos chicos pero nos vemos mañana ok el día de hoy solamente haré las pics y subir el video va entonces nos estamos viendo mañana seguramente juguemos un poco de Roblox o Hello Infinite o lo que ustedes me pidan ya saben que ustedes son los los que ordenan yo simplemente lo hago va va vale vice adiós chao te fuiste uy el capo de Goenitz miren esto ole que buena no me voy con este men porque si le pego con Terry se va Misuchi si va a ir con con Geese y no quiero que me lo mate no ahí ahí te quedas Terry ahí te me quedas uy adiós Goenitz te van a dar un buen contraataque ahorita le quedaron sus llamitas de de Geese aquí miren se ven chulas dale 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 vamos vamos ya saben que los que son del server 29 o del 39 me pueden agregar como su amigo para echar unas pics después aquí en en el canal a ver si podemos a ver si coincidimos si tienen tiempo chicos uno de estos días va listo o mendel s64 ok ok y esta otra vez Terry me lo voy a llevar ya saben que Terry es el el más pro está chan también ta culo y kukri el patita chueca no me gusta no me gusta patito chueca va a llevar a esta benimaru 2002 y rugal me llevaré a rugal se llevó a bao ya saben que con bao se pueden hacer los combos a veces un personaje te revive bao le da la posibilidad que con su ultimate puede revivir al personaje que tiene menos hp ok entonces te puedes armar unos buenos combos ahí por decir si tu personaje aptitud de 15 tiene menos hp es momento de sacar a bao ok es cuando debe sacar a bao para que le dé su su chance de revivir vale voy a poner estos tres de una vez a ver que me carguen ahí el ultimate a Terry a ver si podemos hacer un poquito de daño ok listo si le cargaron el ultimate voy a poner a Kula aquí Kula como nunca me congelas a nadie y es momento de que te sacrifiques listo perfecto mataste a Chunk listo listo primera muerte exitosa aguanta culita aguanta hule mira eso te quitaron todo tu escudo vale uy me la silenciaron con no murió murió por el me la voy a dejar acá atrás aunque ahorita va a venir el pata chueca a ver si no me lo no si se va a morir pobre la voy a dejar aquí ya de una vez es que hoy de todos modos va a venir el patita chueca entonces me lo va a reventar vamos a quitarle un poquito de defensa perfecto uy no le quitamos ningún escudo a Billy perfecto chao bueno creo que ya arreglaron a Billy no sé ustedes que me dicen la semana pasada estaba bugueado todavía no aguantaba los rounds miren también se va a armar el combo así les digo que deben de meter a Vau cuando uno de sus aptitudes 15 esté casi muriendo en este caso le va a dar la posibilidad de revivir a Billy miren le metió las alitas esas eso quiere decir que posiblemente reviva a Billy va ahora sí Kula haznos tus combos sabrosos no me importa Kula eres muy de papel nunca haces nada por mí vean no va a congelar ni nada me está cerrando el hocicote está cerrando el hocicote perfecto vamos patita chueca murió ok ya casi muere ese patita chueca que tal está el nuevo que me dicen que me dicen del nuevo duolón yo aún no he jugado pix con él la verdad es que no he jugado pix en la japo estoy esperando subir de nivel en el server 213 si alguno de ustedes está ahí ya sabe que tenemos un club llamado latín ahí lo pueden buscar y unirse después nada más nos escriben para darles el chance el acceso ok voy a llevar a venimar listo vamos a terminar a este billy a ver si podemos uy se murió de atrás perfecto ya muérete uy no revivió tu billy lo siento me voy a matar al patita checa primero muérete pata checa listo murió ya nada más le queda un aptitud de 15 que es chunk pero pues bueno ya no va a ser mucho la meta tengo a terry que es inmortal miren ese rogal también anda de buenas anda de buenas ese rogal dice yo no me voy yo no me voy uy bueno me me estuñó a terry va ok entonces se nos viene ahorita kukri que ya saben que se desaparece en el otro turno uuuh no hizo nada de daño men hizo nada de daño pero bueno sigamos sigamos todavía tenemos la posibilidad de ganar no lista ahora si vamos con terry se echó a su wife o el terry la pobre blue mary perfecto también va a revivir ese oro chico suertecita que tenemos todos como se murió ese chunk muchas muchas me quieres ver la cara de estúpida ahorita pongo el el meme lo van a ver ahorita que rayos es esa cosa me quieres ver la cara de estúpida pito pendeja listo 3 wins 3 wins me sirve escándalo me llevo a rock rock cito howard está chulo rock entonces me lo llevo a ver que me deja como siempre me van a dejar a kukri no sé por qué no se lo llevan ok se lo llevaron por primera vez que otro personaje está actitud de 15 creo que nada está la monja no no está está el patachueca me sirve más este men la monja casi no no aguanta entonces la verdad es que no lo recomiendo me llevaré a orochileona y aquí a ignis perdón perfecto se ha rendido como crees bueno me la pusiste fácil me la pusiste fácil así vamos subiendo subiendo de copitas hasta llegar a master master 3 creo que nunca he llegado ahí no sé si alguno de ustedes ya llegó pero yo no listo sigamos sigamos chicos 10.000 años más tarde 2000 años más tarde ok ok otra vez está rock pero está este men no me voy a llevar a terry está el cazuelas también no te lleves acá por favor y se va a llevar acá desastre desastre va a ser esta desastre le dejé a kukri porque ya llevo a estos dos que son mejores como tanques me llevaría ahora sí a bao a ver si podemos aplicar ahí el el truco el truco de bao cuando ya se me esté muriendo un personaje muy bueno como terry o o mature sacar a bao a ver si me lo puede hacer revivir quedará épico me quedaré con la cara de nani lo siento ok ahora sí vamos primero con este men a ver si no me lo paralizan o algo así tengo esas suertecitas que me lo me estuneen a mi personaje miren ese ese rage como le cargó a todos estos para el segundo turno cuidado ahí cuidado no bueno le dieron al que está atrás ve despidiéndote kukri porque te fuiste perfecto se fue kukri vamos a darle un poquito a rock a sk como sabe no se le puede quitar rage al primer turno entonces ni pex no men me van a reventar a todos me los van a reventar mala decisión de sacar a los tres aptitud de 15 vaya men uy kukri se le quitó el rage perfecto me sirve ese un ulti menos uy miren eso pinche rock salvaje no bueno se va a desaparecer ese terry me sirve ok no se supone que se debería desaparecer no a ver si le cargan ahorita todo el rage no men no terry no mueras por favor esto no murió le voy a poner a vago voy a aplicar la chula vamos a aplicar la chula ven este tiene menos hp vamos a ver si si el bagosito nos hace el milagro como pueden ver le activo aquí las alitas vamos a ver que pasa listo murió ese men ahora si k ahora si perrito tome allí men tome allá por por quererme matar ese terry me fui contra tuka au 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 murió vau y ese máxima no me está ayudando en nada el men vamos máxima que se que se que se que es una aptitud de 15 no pinche makikagura me puso los 3 ya vieron su efecto ese me lo puso los 3 y todavía se va con terry bueno 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 listo vieron vieron eso si se la checaron si se checaron ese hermoso combo que hizo el vau brutal brutal me revivió mi terry perfecto ahora si a chuparla vamos terry vaya master uff brutal brutal no se no se sabían ese dato pues ahí tienen un dato interesante más del master ole ole perfecto no men otra win para mí otra win ujo mira anda de buenas esta morra hace rato me puso su efecto a los 3 y ahorita 2 silence vaya de buena escándala chizuro y otro otro más por si no tenía suficiente con 2 de modo pero ya no haces nada con esos personajes chao 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 vamos roxito uy casi me mata los personajes yo creo que se va a morir esta matur si en efecto se murió era de esperarse vamos a ver si podemos hacer un combito acá con con terry y máxima vamos a bajarle un poquito de defensa con robert primero listo listo perfecto bueno se nos ha rendido el muchacho se nos ha rendido el muchacho pero estuvo muy buena si vieron ese ese tremendo efecto que hizo wow con terry chulada chulada vamos por la siguiente chicos se está yendo rápido se está yendo muy rápido uy no jodas mira esto no 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 me llevaré ahí está es que no aquí les pregunto que hubieran hecho ustedes joder imposible men imposible yo venía de buenas pero miren así no se puede las cosas así no se hacen a ver cómo me va porque va a estar muy complicado me voy a llevar estos dos si podemos armar el force soul aquí para dar un poquito más de resistencia ahí con orochi y leona a ver si podemos es que no la neta tiene ventaja yo tengo esta que es la más crack de todas de todas las 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 opresoras pero esta es tortuga esta es tigre este serpiente falta un oso tengo a a Ralph pero no lo guardo para la próxima vamos a guardarla ahorita ok no entro con orochi y ashiro perfecto me viene bien vamos a empezar con las opresoras a ver qué hace no esta mujer no sacó skill saca skill perfecto listo 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 espero que ese terry no cargó ultimid ahorita listo no cargó ultimid uy no pinche shoy eso de perra yo quería que el counter se lo llevara a terry o kyuri madre saben que voy a hacer es que no me sirve nada no me sirven mis personajes voy a ver si puedo paralizar ese terry no me jodan que no mataron a este no me jodan no me jodan bueno pues ahí fuimos estaba bueno por la vista chicos chau chau uff mierda no me jodan no me jodan que no revivió oro chichero mi yeso tengo miedo estúpido ustedes saben el tipo de bug que pasó vale estamos dando acá no jodan no jodan pues ya ya pa que juego ya pa que juego la neta voy a rendir chicos no tiene caso seguir con esto no se porque no revivió esa oro chichero debió haber revivido pero bueno son las cosas son los bugs de finger bugs ya se las saben ya se las sabanas entonces nos estamos viendo chau chau no tengo ganas de perder el timbo acá listo perdí perdí ¿dónde está tu honor basura eres una completa vergüenza no te mereces el respeto fin? bueno quedamos en diamante rango 1 y tan mal he perdido 8 como pueden ver no he jugado mucho esta temporada estamos en el puesto 12 ok ya voy subiendo a pesar de que no jugué la semana pasada algunos cuantos días estoy en el puesto 12 aquí en el club obviamente en el ranking global estoy en el 376 he llegado hasta el ranking 10 creo aquí en el global no sé ustedes antes cuando me ponía las pilas y jugaba más cuando era más otaku ahorita ya casi no pero listos chicos por el día de hoy es todo ok nos estamos viendo subo el video hoy mismo domingo y se cuidan chao chao hasta la vista chau